Ingredientes 1 kilo de tomate de pera 3 o 4 dientes de ajo Aceite de oliva virgen extra Sal, pimienta molida Hierbabuena, 6 o 6 de patata Y un huevo por persona Ponemos los dientes de ajo pelados Y enteros en el aceite Añadimos los tomates Los tomates de pera Los hemos pelado Dándole unos cortes en el culo Y los sumergimos en agua hirviendo Y la piel sale Perfectamente, sale sola Ponemos un poco de sal Y bajamos el fuego a fuego bajo Vamos removiendo los tomates de vez en cuando Y sobre todo los vamos machacando Los tapamos Y de vez en cuando Pues levantamos la tapadera Y vamos machacando Para que Todo se vaya deshaciendo Y se vaya formando Se vaya formando la salsa Mientras tanto Mientras tanto pues pelamos las patatas Las lavamos bien Las cortamos a rodajas Y las freímos Pero las freímos un poco Lo justo para poner la pierna No hace falta que estén muy fritas No hace falta que estén muy fritas En el tomate ya listo Pues Vamos agregando las patatas Las patatas en rodajas Aquí ya tenemos fritas Las vamos extendiendo Sobre todo el tomate Si las echáramos todas de golpe Pues se nos pegarían unas con otras Y lo suyo es que estén todas Las patatas bien extendidas Sobre las patatas pues Ponemos un poco de hierbabuena Un manujito de hierbabuena Le dará un aroma muy rico A este plato Y cuando arranque Arby Pues ya lo único que nos falta Son los huevos Ponemos los huevos Entre medio de las patatas Y a fuego bajo Y a poder ser tapado Los huevos se terminarán de hacer Y ya tendremos el plato listo Ya lo único que nos queda Es servir Y que aprovechéis Y ya tendremos el plato listo